hola amigos qué tal estáis bienvenidos al canal hoy amigos les voy a traer lo que será un vídeo tutorial de cómo conseguir mucho cemento y chitín en el mapa de crystal isla pues amigos sin esperar más nos ponemos manos a la obra pues amigos para conseguir mucho chitín y mucho cemento en el mapa de crystal isla hay que tener en cuenta esta posición que les voy a dar ahora y más adelante os voy a explicar también otra posición y cómo sacarle todo el partido una de las mejores posiciones para sacar chitín o una de las que me gusta a mí qué fácil a ver si me ubico una de las posiciones donde yo cojo chitín fácilmente es esta y les voy a enseñar cómo y por qué vamos a dejarnos porque viene aquí toda la plebe como podéis observar todo esto son hormigas vamos a dejarnos un poco y vamos a hacer una cosa vamos a ocuparnos con una ranita que me he tameado y voy a guardar el argentavis en una criopod para no perderlo quitamos la ranita y nos guardamos esto y vamos a por esas hormigas que hemos visto antes amigos que como veis estos aquí esto aquí son como unos hormigueros mirad amigos como he cogido quitinas y voy cogiendo el cemento amigos pues eso amigos una vez que hayamos cogido pues el cemento que hay aquí dentro mirad he cogido 320 de quitina y 150 de cemento que hacemos yo os recomiendo que os fabricéis un taladro y lleguéis aquí y en estos termiteros cojamos más quitina como podéis observar nos da quitina que salen más más hormigas buscamos la ranita y no la la comemos mismo proceso como podéis observar he sacado 275 555 de quitina de una manera de una manera muy fácil y por moda es una manera sencilla cómoda de conseguir mucha escritina que no tiene una titanoboa y ahora como podéis observar nos vienen más bichitos y seguimos aquí aprovechando el business del cemento y la quitina pues eso amigos como podéis observar aquí hay muchísimos termiteros y pues eso y ah y ah donde conseguir muchísima que mirar en este poco momento la cantidad que tengo dentro de la rana y la cantidad que tengo encima he quitado cemento y quitina ahora me voy a dar ahora me voy a disponer a dar las coordenadas por GPS y la ubicación en el mapa para que sepáis dónde están estos termiteros que son muy útiles para lo que ya les he dicho las coordenadas son 54.0 de latitud 43.9 de longitud estas serían las coordenadas y esta sería la ubicación en el mapa aquí donde está la flequita azul, donde pone yo ahí casi en medio del mapa ahí es justo donde yo me encuentro esta sería la primera posición a tener en cuenta ahora amigos os voy a dar una segunda idea y una segunda posición nos ponemos manos a la obra la segunda manera y por ello no menos efectiva amigos en la que os voy a decir ahora que es yendo al desierto al desierto de Cristal Isla y tameándonos un megaterio os voy a enseñar cómo sacar pero muchísima quitina quitina y chitín vamos a guardar el argentabe y vamos a sacar nuestro megaterio está un poco dañado pero ya se recuperará y como podéis observar estoy cogiendo una cantidad brutal de queratina y de quitina con nuestro amigo el megaterio utilizando una manera brutal una cantidad brutal después os enseñaré el inventario estos bichitos nos dan mucha queratina y quitina vamos a ver si encontramos más escorpiones los escorpiones nos dan bastante nos dan mil setecientos cincuenta y pico nos han dado un solo escorpión da incluso más que los termiteros que les he enseñado antes ahora vamos a probar con las mantis a ver lo que nos hace brutal a ver increíble increíble la cantidad que he sacado de aquí ahora les voy a mostrar el inventario del bicho la cantidad tan tremenda de de quichina que me estoy sacando y para el cemento con un mortero y piedra os hacéis el cemento que queráis también sirve el chemical o la mesa o la mesa química para transformar la piedra en cemento con la quitina ahora amigos me voy a disponer a dar las coordenadas del desierto como podéis ver amigos una brutalidad de escorpiones y de lo que de bichos que sacamos aquí para para farmear quichina saco el gps las coordenadas serían 80.8 de latitud 48.8 de longitud estas serían las coordenadas y la ubicación en el mapa es aquí abajo donde pone yo ahí es donde yo me encuentro pues amigos este server está leveado por 5 y mira la cantidad tan brutal de quichina que me he sacado en tan poquito tiempo con el megaterio una brutalidad esta segunda parte rentaría casi más que la primera que la primera también si no tenéis megaterio pues también es buena opción con el taladro y con una rana pero mirad que cantidad tan brutal de quichina que he sacado con un mortero y piedra o un chemical una mesa química podéis hacer el cemento que os haga falta muy fácilmente pues eso es todo amigos este ha sido el video de hoy si te gustó el video suscríbanse al canal y denle al like si queréis más videos como este o de otro tipo pedidlo en los comentarios apoyar el video en los comentarios por favor muchas gracias por ver mi canal perdonar esta tardanza que he tardado ahora mucho tiempo en subir videos pero de vez en cuando hay que tomarse un pequeño descanso disculpen las molestias y hasta otra amigos muchas gracias por ver mi canal y hasta otra chao chau chau ¡Gracias por ver!